¡Los gigantes de San Francisco! En sendos, siete partidos. Yo decía que la Serie Mundial estaba en deuda, que nos debía un partido bonito. El tercero fue bonito y este último más dramático imposible porque Kansas murió con las botas puestas, con esa carrera del empate en tercera base. Y un slugger como Salvador Pérez en el home play y lanzando quien es hoy por hoy con la efectividad el mejor lanzador abridor de todos los tiempos en el clásico de otoño. Se dice rápido. Bueno, pero los que estamos viviendo esta época, los que estamos vivos y nos gusta el béisbol, hemos visto a Mason, Von Garner y pues hay que disfrutar cuando se tiene ese talento y tenemos el chance de observarlo. Es decir, nosotros lo vimos jugar. Vamos a continuar con los protagonistas del hoy campeón de las grandes ligas, San Francisco Giants. ¡Felicitaciones una vez más de ser campeón! ¿Qué se siente? Muy contento, de verdad, y feliz. No puedo describir qué tan contento estoy. De verdad que es algo que es demasiado grande para todos. Demasiado grande en el corazón, en la mente y es algo que es indescriptible. En el último parte hubo un poquito de un error, pero lo pusieron a lograr, pero en algún momento se pusieron como un poco nerviosos ahí. No, la verdad que no. La verdad que no, porque sabíamos que teníamos que buscar hacer un AO nada más y no era fácil para el bateador, enfrentarse a Von Garner y en esa situación. Solamente teníamos que tratar de buscar hacer ese AO. Y yo, mira, yo en ningún momento me sentí mal. Yo sabía que hice lo correcto. Ir a tratar de buscar la pelota. Bueno, la pelota me dio mal bajo. Son cosas que pasan en el partido, pero pudimos lograr la victoria, que es lo más importante, y pudimos ser campeones mundial. ¿Qué te parece el picheo de Von Garner y sobre todo que va probablemente ganar ese MVP? No, probablemente no. Si no se lo... Ya lo ganó. Ya lo ganó. Si no se lo gana él, imagínate, ¿quién se lo va a ganar? Yo creo que se lo merece y de verdad que es increíble, increíble. De verdad que poder lanzar 116 picheos dos días anteriores y casi 70 hoy. Yo creo que es algo que no se había hecho en mucho tiempo. Y mira, lo pudo hacer y de verdad que Dios lo bendiga y muy contento de que esté de este lado de los gigantes y bueno, esperemos que sea por muchos años. Felicidades una vez más. Y podrías darnos un saludo aquí a Grand Slam Internacional. Un saludo a la gente de Grand Slam Internacional. Se les quiere mucho. Gigantes de San Francisco, campeones mundiales 2014. Bueno, verdad que es una cosa increíble, verdad que para mí es el mejor piche que ahorita en la Liga. Y la verdad que es increíble venir a lanzar así de esa manera, teniendo solamente dos días de descanso y verdad que... Que bueno, verdad que no puedo explicar lo que siento, verdad que es increíble. ¿Qué tal especial es esto para ti? Es prácticamente tu primera serie mundial. Bueno, verdad que nunca me imaginé que mi primer año de Grand Slam Internacional iba a estar en una serie mundial y mucho menos ganarla. Pero gracias a Dios estoy aquí. Se lo dedico a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi esposa y a mi hijo. Mira, sí, en verdad, mira, cuando lo vimos que empezó a calentar en el quinto inning, sabíamos que él no podía ser. Y gracias a Dios, mira, un gran hombre, un hombre batallador y mira, gracias a Dios pudo dominar a los batalladores de Kansas City. Mira, se siente muy inolvidable. Yo creo que es muy importante estar aquí y ganar una serie mundial. Y ahora, según de nosotros, es la tercera en cinco años. En verdad es por eso que el equipo ha tenido siempre garra para poder seguir luchando de aquí. Mira, yo creo que él es un hombre muy, muy, muy trabajador y se lo merece. Yo creo que trabajó para eso y sabía que podía luchar cuatro o cinco innings. Y yo creo que estar aquí, yo creo que estar aquí es muy importante para él. Yo creo que eso lo debemos a él. Yo creo que es tremendo trabajo que tuvo esta noche. ¿Puedes enviar un saludo al equipo de Grand Slam en Venezuela? Mira, un saludo a Grand Slam en Venezuela que siempre nos está apoyando aquí en Estados Unidos. Sí, señor. Segunda tanda de protagonistas de los gigantes de San Francisco, los campeones de 2014. Al regreso. Más de los campeones gigantes de San Francisco. Hoy en Grand Slam, cerrando nuestro ciclo de las grandes ligas. En la 49 cumplimos 20 años y queremos celebrarlo contigo. 20 años de respaldo a las buenas iniciativas sociales. Visítanos y vive con nosotros toda la emoción deportiva. La 49. Sí, se muere. La nave del marcaso.